Me tomo cinco minutos Los guajos ya se preparan, hoy es el día, vuelve el guachín La banda ya está completa, todo está listo para salir La esquina ya está de fiesta, la cumbia anuncia que llega al fin La banda ya está completa, todo está listo para salir Coca, cerveza y cumbia, cabeza para bailar Vuelve el guachín y lo espera, siempre el mismo lugar Coca, cerveza y cumbia, cabeza para bailar Vuelve el guachín y lo espera, siempre el mismo lugar Música Los guajos ya se preparan, hoy es el día, vuelve el guachín La banda ya está completa, todo está listo para salir La esquina ya está de fiesta, la cumbia anuncia que llega al fin La banda ya está completa, todo está listo para salir Música Coca, cerveza y cumbia, cabeza para bailar Vuelve el guachín y lo espera, siempre el mismo lugar Coca, cerveza y cumbia, cabeza para bailar Vuelve el guachín y lo espera, siempre el mismo lugar Música 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 Música